Lo que sí puedo confirmar, o lo que se puede saber es que lo que yo investigué es si hubo acercamiento, pero la respuesta es exactamente la misma que se le dijo con Brunet. Pague la cláusula y se va a ir. No quiere decir que no se va a ir Harold. Quiere decir que la única manera en que se vaya es pagando la cláusula. Ya vimos que Tigre sí pagó por Brunet. Sí hay muchos guapos, como Tigre, como Rayado, seguramente América, Cruz Azul, los que tienen el billete que sí andan pagando cláusulas. Pero lo que no es verdad es que es un trato hecho. Todavía no hay trato. Esperemos que no se vaya Harold, porque si no, Ramón, buenas tardes, sería un golpazo a la gente. Muy bien, buenas tardes, amigos. Feliz año a toda la gente de FAD. Sí, podíamos ver las reacciones de la gente cuando empezaba el rumor a surgir, como ya lo decías, a nivel nacional. Y era un descontento general, ¿no? Tremendo. Ya imagínate si esta noticia, ojalá y no, pero si llegara a ser oficial, yo creo que sí el aficionado estaría bastante bueno. Estoy con justa razón, porque hemos hablado, creo que salió Bruneta, ok, lo entendemos, por todos los temas de la filosofía y demás. Pero ya que salga otro de tus cartas fuertes, de tus elementos importantes, es mandar un mensaje muy, muy negativo y ya lo podemos estar platicando o no, porque digo, vamos a estar al espera todavía de esta información. Bien lo decías, hace unos momentos el club compartió una imagen del entrenamiento, sale Harold, creo que también Santos en este momento... ¿Cuándo viste a Bruneta que se apareció en la pretemporada? No, 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 nunca. Y Santos suele mandar muchos estos mensajes así de, si no está o ya se va a ir, ni siquiera están en las fotos. Hoy ponen una foto de Harold como diciendo, no se va a ir, aquí está y no es cierto. Aunque ojalá esperemos y sea de esta forma. Lo único que sí, quizá por ahí pudiera abrir mucho es, a nosotros nos habían dicho que pasando Navidad, se iban a sentar con Harold para ver la extensión del contrato. Porque ya se le acaba. Ya se le acaba el contrato a finales de este año y en junio, terminando el torneo, podía irse hasta gratis. ¿Andas a esternándin? No, 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 de roceo, tú sabes. Empezará el año bien. Entonces nada más, bueno, es dejar ese detalle, ¿no? Me imagino que ya se entran a platicar si hay o no extensión del contrato, porque si no, lo más fácil para Santos va a ser, pues lo tengo que vender. Claro. Si no se va a venir gratis. César, regresárate, ¿cómo estás, profesor? David, buenas tardes, buenas tardes, compañeros. Feliz año para todos. Bien lo mencionas, creo que a fin de torneo, después de las estadísticas que nos dejan Bruneta y Harold, era muy seguro que iba a haber ofertas por ambos jugadores. Y sabíamos que en algún momento iba a llegar este equipo, seguramente Monterrey, Tigres, América, o incluso equipos de fuera iban a venir por ellos. Pero con todo el tiempo que pasó desde la eliminación de Santos, ahora que empieza a sonar lo de Harold Preciado, sí me suena más a un capricho o a una estrategia de Monterrey de a la Kiko, ¿no? De ya mi aquí rival ya se llevó a Bruneta, pues déjame, yo voy por el otro, ¿no? Pero bien lo mencionas y si se llegara a ir, que también tengo eso en mente de lo que menciona Ray respecto al contrato, de que si se va a renovar, si no, sería un buen momento para venderlo. Pero si se va, creo que las ilusiones que se le estaba generando a la afición con estas llegadas en posiciones ideales para Santos Laguna, pues se vendrían para abajo. Se nos cae el teatro, Mauricio, si se llega a ir, Jaro Preciado, ¿cómo estás? Se te cae a ti, sobre todo, de las cláusulas impagables que se pagan. El modo respeto. Sí, correcto. No, no, la realidad es que sería la confirmación de los objetivos futuros para Santos Laguna, que es acercar. Sí, total. Y es algo que ya lo sabemos, pero que nos negamos a aceptar. O sea, es probable que nos negamos a aceptar este objetivo como tal y se me haría muy mal timing, ¿no? O sea, todo el 2024 hubo dos cuates que valieron la pena dentro de toda la pobredumbre que significó Santos Laguna, que era Harold y que era Brunetta, vender a los dos en un mismo mercado, en cuestión de una semana, híjole, es un mensaje y es un golpe durísimo del cual la afición yo creo que no se levantaría, ¿no? Y digo un mal timing porque vienes de un año para rastre.